Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión pues os traigo 1000 cupones gratuitos del curso de TypeScript para aprender TypeScript desde cero, los que no lo conozco aparte de los 1000 cupones gratuitos de este curso que tenemos por aquí pues tengo disponibles pues el resto de cursos que he lanzado con cupones de descuento en cada uno de ellos los tendréis en el primer comentario del vídeo el último y más reciente pues es este que tengo aquí el de cómo crear aplicaciones con .NET, Magui, SQL y Azure también utilizamos Entity Framework y es pues uno de los cursos más recientes que acabo de lanzar y que de momento pues está funcionando bien también tenemos aquí un curso de Go, si lo queréis aprender desde cero si queréis aprender Blazor pues tenemos este para aprender Blazor WebAssembly este gratuito que lo tengo siempre el otro gratuito que tengo es el de Python y tenemos también uno de Blazor Server ya sabéis que hay dos sabores, Blazor Server y Blazor WebAssembly que es este que tenemos aquí y también tenemos uno en el que utilizamos Blazor y SignalR para comunicar las aplicaciones en tiempo real aparte de esto tenemos otro curso en el que trabajamos con Angular y .NET y SQL Server otro para aprender SQL desde cero otro más para aprender pues cómo trabajar con un API Res este además está en el programa de Udemy Business igual que el de TypeScript igual que el de este en el que estamos viendo cómo construir nuestra propiedad esos tres cursos están en el programa de Udemy Business que se ofrece a empresas tengo también disponible para trabajar con los principales patrones de diseño con .NET y Cesar y luego pues si queréis conocer Entity Framework también tenemos por aquí otro, otro para Link desde cero y por el momento pues esos son los que hay aparte del de Cesar desde cero con todas las novedades que vamos introduciendo año a año este tiene una valoración del 4.9 igual que este que lo he lanzado recientemente también en el que vemos pues cómo crear una aplicación Net en Bici con SQL Server y ChagPT desde cero lo dicho tenéis este cupón gratuito para los mil primeros si estáis interesados en aprender TypeScript y el resto de cursos pues los tenéis al precio mínimo posible que me permite Udemy durante cinco días desde hoy 28 hasta pues el 2 de febrero y nada por el momento nada más que comentaros nos vemos en siguientes vídeos con más contenido bye bye